Me vienes y el pariente escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Te muero Te muero Tú eres todo lo que aleé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor El sol, en tus ojos de cruz De luna, viento, se arruma sabor Me va de tu boca y un canal Me vienes y el pariente escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me vienes y el pariente escucho ya No, 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 no ¡Vienes! 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 Tú eres que yo no me aleé Y yo por eso me enamoré Siento las manitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tu se arriba sabor Me va en tu boca y un panal, me viene ese tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus ánimas y por... ¡Me muero! ¡Echame!